Muy buenas gente, sean bienvenidos a un video, cálculo, cálculo y seguimos a fútbol, todo el cálculo. Así que bueno, acá tienen que poner las blancas en esta posición. Me parece una posición bastante interesante, a mí me gustó mucho. Así que bueno, espero que puedan resolverlo. Bueno, primero que nada, acá hay que mencionar una sola cosa antes de comenzar a explicar, y es que muchos pueden creer acá que la estructura de peones de las negras es... bastante fuerte, pero como vamos a ver ahora, esto no es solamente una... solamente una... Sobre todo, miramos acá estos dos peones que están ubicados tanto en C6 como en D6. No son tan fuertes como lo parecían, están defendidos por los peones de atrás y todo. Entonces digamos, se puede de alguna forma romper esa estructura de peones a nuestro favor. Se podría aprovechar, capturar este peón, el de C6, aprovechando que el peón de B7 estaría sobrecargado, ¿no?, defendiendo tanto de este peón como el caballo de A6. Pero el problema es que justamente mi propio peón me está bloqueando. Y también, entonces, como veremos, cuando se captura este peón, se va a abrir la columna para la torre. Pero necesito hacer un paso previo antes, y ese paso previo es la jugada C5. Acá podemos notar ya la primera ventaja de jugar este C5, que bien parece una jugada suficionó, porque se regala para que ahora el caballo ponga el peón, o acá el otro caballo. En realidad es, como digo, es una ilusión nomás. Entonces, la primera ventaja que tenemos de jugar C5 es que yo estoy liberando diagonales y columnas para mis piezas, como lo vamos a ver ahora, por ejemplo, una diagonal, que es la diagonal del alfil. Luego tenemos que podría aprovechar en algún momento un salto del caballo a C5, ahora no se puede porque está el peón. Y por último, como va a ver, es la columna de la torre, que se va a abrir también, y me deciden capturar en C5. Entonces, vamos a empezar ahora viendo todas las posibilidades del negro, ¿no? Por ejemplo, la primera que vamos a descartar es ahora B8. Podría pensarse que, bueno, dejo la columna cerrada porque volvería a recaptar el peón. Este si decide comerme en C6, pero el problema es que no estamos obligados todavía a comer en C6. Entonces ahora puedo hacer D por 6, D por D6. Ahora sí, D por C6, abajo por C6 y corre por D6. Y me queda de un peón central de más, muy buen control de dentro. Y, como vemos, muy activas las piezas blancas. Y seguimos. Después de C5, la otra posibilidad es comer el pongo en callo de A. Pero, nada, es simplemente ahora B4, el cabazo tiene que volver. Ya está abierta la diagonal del alfil que habíamos mencionado antes para comer acá y aprovechar la sobreca del peón, ¿no? Entonces, D por C6 y ahora no puede capturar el peón porque perdería el otro caballo, el negro. Entonces acá se decidió jugar torre a C8. Pero, o sea, parece que el peón de momento está clavado por la torre. Pero no pasa nada con caballo de C5. Ya se reanuda la amenaza de comer tanto el caballo como un jaque doble comiendo N7. Y si se captura también... No, sí, si se captura el peón tendría jaque doble. Bien, la C5 tenemos C por C5. Ahora sí, C por C6 y es de nuevo la misma amenaza. No se puede comer el peón por la sobrecarga de defender al caballo y el otro caballo es clavado. La C5 tenemos ahora C por D5. Pero acá tenemos C6 y de nuevo la misma. Está amenazado el caballo de D6 y no se puede capturar el peón porque se perdería el otro caballo. La última jugada que nos queda por analizar es caballo de D por C6. Vamos a ver con el otro caballo. Esto es la misma vallante que antes. D4, caballo de D7, D por C6. Y tenemos el mismo patrón que antes. Entonces, como segundo patrón que encontramos es la sobrecarga. Entonces, en conclusión, lo que hay que destacar de esta posición es que no tenemos que confiarnos en los puntos fuertes de la estructura de peones porque justamente bien son fuertes, por más que atacarlos significa perder un peón o dos, podemos tener un muy buen juego con nuestras piezas y aprovechar el idea es que de otro modo vamos por descartar si no consideráramos que se pudiera hacer el avance de C5, por ejemplo, en este caso. Así que bueno, si no fue todo, si les gustó el video, suscríbanse. Denle like y denle bienvenido a los comentarios. Saludos.